Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenos días! Bienvenidos, bienvenidos a Informativo New York por Canal América como planta matriz originando en el 1014 de Óptimo desde el Bronx para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana desde La Vega para todo el país y a través de TVO La Romana, del grupo Frank Micheli. Te veo la Romana desde La Romana para todo el país y el mundo a través de TVO La Romana. Facebook Live. Facebook Live de TVO La Romana. Usted nos ve en vivo por ahí también. Hablando de La Romana y hablando de Santiago, estamos de luto. Nos descalificaron a los toros y nos descalificaron a las águilas. Siempre habrá un octubre para nosotros los águiluchos y para ustedes los toros. Pero recuerden que el decreto 36-23, 36-20-23, dice que no se puede hablar de Pelotas ni en la Romana ni en Santiago. Queda sorprendido todo de hablar de Pelotas en Santiago y en la Romana. 21 de diciembre. Ay, pero por eso que está frío, porque llegó el invierno. Ay, es que hoy entra el invierno a las 6 de la tarde, Ernesto. Usted me había dicho nada. Tú siempre te metes en todo y en eso tú no me lo dices. Que hoy a las 6 de la tarde llega el invierno. Pero vamos a dar buenos días a mi compañero que está cada martes y jueves. Y por qué no hoy jueves, que hoy está con nosotros, don Roberto Mota. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Luis Cartagena. Y un cariñoso saludo a la audiencia de Canal América. Sí, oficialmente hoy comenzó el invierno. Y aquí por lo menos en la zona triestatal diríamos que hace un frío que es lógico, pero está, como dicen, manejable, está suave. No, 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 está suave, está suave. Lo único que no está suave es esta gripe que está acabando. Ay, ay, no, 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 yo le decía a usted que hoy amaneció todo el mundo en gripado, aquí en Dominicana, porque 17, 18 es la temperatura. En Vallenuevo está en menos uno. En Vallenuevo, allá arriba. A propósito, tengo un reporte de salud pública, que va a salir más adelante en el día de hoy, de que tenemos en menos de una semana 90 casos ya otra vez de una variante del COVID en República Dominicana. Y ahora con el frío, usted sabe cómo se pone el COVID. Es decir que, aunque yo desde el COVID siempre ando con mi termómetro digital. Ese termómetro lo compré yo en el estudio de Canal América para todo lo que entraba, yo chequearlo para que no me fuera contagiado. Pero yo pensé que eso era cosa del pasado, y cuando lo veo digo, Dios mío, no es cosa del pasado. No, no, hay que tener problemas, que muchos pensamos que es cosa del pasado, y nos descuidamos. Sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente que sí. Vamos a ver con gloria cómo estará la temperatura en New York y en la zona triestatal. Adelante, señor director. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con solecito en nuestras zonas temperaturas que siguen descendiendo con paradas con el día de ayer. En los altos 30 para algunas zonas de nuestra área en horas del día, los bajos 40 en la noche alcanzando los 20 grados. Así que, muy recomendable tener precaución con las personas de la tercera edad, sus niños, sus mascotas y sus plantitas. Calidad de aire buena para el día de hoy. Y el mercurio, marcando 39 grados para ustedes en el área de Nueva York, con mínimas de 26, 41. Para New Jersey, con mínimas de 23, 40. Para Conérico, con mínimas de 24. Mientras que la unidad relativa en horas del día se estará sintiendo de 48 por ciento. Viento soplando desde el norte de 12 millas por hora, un poco más fuertes en áreas costeras. Ya para la noche nos espera la puesta del sol a las 4 y 31 con cielos parcialmente. Nublados un poco más de nebulosidad en horas de la madrugada. Temperaturas, como les decía, en el rango bajo de los 20. Así que, abríguense muy bien si van a hacer cualquier actividad afuera. Lleven esos guantes y bufandas. Recuerden que la humedad relativa se estaba sintiendo de 43 por ciento. Vientos que ingresan desde el norte, trayendo estas temperaturas heladas de 10 millas por hora. Así que, abríguense muy bien y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy, con el informativo del tiempo del Canadá. Ahora le toca a la República Dominicana. Vamos a ver cómo está la temperatura en República Dominicana. Jueves 21 de diciembre de 2023. Lluvias en varias localidades del país por viento y sistema frontal. Sureste mantiene las alertas y avisos meteorológico. Recomendación marítima hacia la costa atlántica. Este jueves, desde la madrugada, ha estado con nubosidad suficiente. Acompañada de lluvias de carácter débil a moderada. Siendo fuerte en puntos aislados y ráfagas de viento hacia localidades de la costa atlántica. Sureste, este y la cordillera central. Entre estas se encuentran, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Monseñor Nohuel, Ato Mayor, El Ceibo, Samana, La Altagracia y zonas cercanas, que estarán, principalmente hasta primeras horas de la noche. Debido al sistema frontal casi estacionario localizado sobre el país, el cual, empezará a debilitarse paulatinamente, y esperando que se mueva hacia el este durante el día ubicándose entre el Canal de la Mona y Puerto Rico. Vamos ahora a los diferentes titulares de la noticia que veremos hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 21 de diciembre de 2023. El director regional de la línea noroeste de la Policía Nacional con asiento en MAU, provincia Valverde, Juan Bautista Jiménez Reynoso, expresó que todo está listo para el operativo Navidad Segura 2023, el cual iniciará el próximo sábado 23. Además dijo que continúan con los operativos en los barrios para llevar la tranquilidad a la población en las cuatro provincias de la línea noroeste con el objetivo de evitar hechos lamentables, destacando que rebosaron la cantidad de agentes por un mayor flujo de personas. A raíz de las tragedias atmosféricas de los últimos meses, especialistas de la salud mental aseguran que la demanda de asistencia en sus consultas ha aumentado y lo atribuyen a lo que se denomina como pluviofobia. Episodios impactantes como las inundaciones extremas del pasado 18 de noviembre que se saldaron la vida de al menos 30 personas, nueve aplastadas en un desnivel de la capital, ha provocado se dispara en las consultas. El Ministerio de Salud Pública se mantiene en alerta por nueva variante de COVID-19 JN-1. De igual manera, dicen que, según la Organización Panamericana de la Salud la incidencia del dengue se proyecta hasta agosto de 2024. El ministro de Salud Daniel Rivera, llamó a la población a estar alerta durante las masivas visitas de la diáspora ante la circulación de una nueva variante de COVID-19 JN-1 en otros países. En ese sentido, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, reportó un aumento de casos de dicho virus. Constitucional, José Alejandro Vargas, sobre que no cederá ante intereses particulares, aunque como represalia a Estados Unidos le quite la visa, encontró opiniones diversas entre expertos en derecho constitucional, algunos de acuerdo y otros con visión de gerente. El experto en derecho constitucional, Marino El Cedid, definió como valientes las declaraciones del magistrado José Alejandro Vargas y señaló la agenda de algunos jueces electos que asumirán cargos el 28 de este mes. Con la finalidad de llevar las ayudas navideñas hasta las manos más necesitadas, la gobernación provincial de Sánchez Ramírez entregó bonos a través de las juntas de vecinos en esa localidad. También fue lanzado el plan Navidad Segura en esa zona. El presidente Luis Abinader encabezó esta mañana la 22ª graduación de 25 cadetes de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Fernando Evangelista Cruz Méndez de la Academia Aérea General de Brigada Piloto Franca. El presidente Abinader tomó el juramento de honor a los nuevos graduados e hizo entrega de los sables de mando a los oficiales. Los 25 cadetes en ciencias aeronáuticas, entre ellos 21 hombres y 4 mujeres, y dentro de ellos un extranjero de la República de Panamá. El presidente del Colegio de Abogados denunció que el ministro administrativo de la presidencia ha hecho ofrecimientos indecorosos a jueces del Tribunal Superior Administrativo para que tomen decisiones a favor del candidato del PRM a la presidencia del colegio. Estos fueron los titulares en el informativo New York para seguir al tanto de las noticias visitar nuestras redes sociales. El martes pasado dejamos el tapete, y voy a empezar con eso. Le quitaron, lo soltaron como quien dice, para que goce de sus colombianas y venezolanas. El señor... Alexis Medina. Ay, yo perdóname. El hombre está suelto. Va a comer juntos todos, con Dani, su hermana que también está suelta. Ya van a... La familia va a estar reunidas de 24. Bueno, hay tantas especulaciones en eso, de que hay un acuerdo cuando se reunieron Jenny y Berenice. Hay otra versión que dice cuando se murió, creo que fue la mamá del alcalde de San Cristóbal. Y ahí coincidieron el expresidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. Entonces siempre se ha dicho que es difícil que dos personas a ese nivel coincidan así por así. Entonces los rumores están al pecho, como dicen. Ahora, realmente la que más ha llamado la atención ha sido precisamente por el monto que trasciende a nivel del caso Antipulpo y por lo que significa el hecho de ser el hermano del expresidente Danilo Medina, el señor Alexis Medina. Pero sobre todo, Luis, que esa persona tenía un historial muy independiente dentro del gobierno de su hermano, de Danilo Medina, que le llamaron cariñosamente a un calificativo que era el Amazon del gobierno porque él vendía desde el cielo hasta la tierra. Y si salvase el mar tampoco o la mar, pero de toda manera, dado los rumores de una cosa o de la otra y que eso implica necesariamente el apoyo súbito del expresidente Danilo Medina a la reelección. Y hay que recordar que Danilo dijo, tomando una expresión del expresidente Hipólito Mejía, de que esa era la alianza Rescate RD, era una alianza extraña. Entonces, con él, sí, 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 rara, extraña, pero de todas maneras, eso le echó más combustible o cerilla ya a esas especulaciones que venían tomando cada día más cuerpo. Ya sea en una vertiente o en el otro, ahora también Gonzalo Castillo quiere que le den el súbito. Pero, correcto, y ya tú sabes que Yanalán nunca se queda atrás, pero a él va a tener que seguir con los grilletes. De todas maneras, he hecho este menú dentro de lo que tú dijiste que todos quieren cenar juntos y de verdad que lo que dijo Alexi Medina, ya poniendo en contexto, que habían violado todos los preceptos de los derechos humanos con su prisión. Constitucionales. Sí, porque él, él se lo dijo a la juega Giselle Soto, porque a él lo maltrataron y le negaron todos sus derechos. Pero cuántos derechos se arrogó él sin ser un funcionario del gobierno de Danilo Medina cuando andaba dando orden a Trocha y Mocha y haciendo negocios, como yo te digo, fuera inclusive, porque se dice que él tiene interés, al igual que Félix Bautista en Guatemala y que tiene inversión en diferentes lugares, porque ahí en el Malecón Center dicen que ahí el dinero era por, no por cajones, ahí era por habitaciones. Entra ahí y llévate todo lo que tú quieres ahí, que te quepa. Y entonces, y así entraban su gente de confianza y salían arropados de billetes. Y por eso, y también acuérdate de las famosas venezolanas, colombianas, de diferentes países, inclusive de cariocas brasileiras, que él se buscaba y la vivía cambiando para el apoyo que él le daba a su hermano, pero que eso era un fan de mujeres, que ya tú sabes, eso era un arelo que tenía. Claro, esa es su vida privada, pero él se la gozaba con el dinero del pueblo. En la parte legal, lo que me extraña es que él sale y no he visto una apelación del Ministerio Público. Claro, no han apelado la decisión. No, ellos no han apelado ninguna, no han apelado ninguna. Eso es como dicen. La de Peralta la apelaron y fallaron. Sí, pero, sí, pero, ¿cómo te digo? Siempre antes apelaban, como dicen, era como un simulacro, como hacen los bomberos. Sí, pero me refiero que últimamente, excepto esa, correcto, la de Peralta, no han apelado el Ministerio Público, el Ministerio Público ninguna. Y eso envuelve, hasta cierto modo, una desconfianza. Claro, no hay una desconfianza en el sistema de justicia, porque tú sabes que el Ministerio Público comenzó con un brío extraordinario y unas energías. No dejaba pasar un E-TRAI, como dicen. Lo bateaba todo. Y en cuatro años no hay un condenado. Entonces, ahora vemos que las cárceles de todos esos casos, ya cada quien está en su casa, la circunstancia que sea. Por ejemplo, a Lezzi le pusieron de garantía 60 millones de pesos, que eso es como comprar, como dice, una botellita de agua para él. 60 mil pesos. Y el impedimento de salida, ¿me entiendes? Porque para no dejarlo ya prácticamente diciéndole a lo que a ti te dé tu gana. Yo entiendo que la gente tiene, como tú señalas, un morbo encendido. Porque, ¿qué motiva eso? De que la gente dice, bueno, roba mucho, te busca buenos abogados. Allí le hace un tiempo más o menos mínimo a la justicia, mientras hay 27 mil presos preventivos que se robaron una gallina, que se robaron estos. Tienen ocho años, tienen cinco y todavía están presos como preventivos. Sin embargo, esta gente que defalcaron el Estado. Hay algo a notar en eso, y es que el Ministerio Público decía que estaban blindados los expedientes, que no había ninguna forma de que eso se cayera, de que ninguno está en juicio de fondo. Ninguno está en juicio de fondo. No, pero ahora con lo de Gonzalo dice que están pidiendo una prórroga de cuatro meses más para fortalecer el expediente. A veces yo digo, pero... Pero también pidieron prórroga con el de Alecí Medina. Pidieron prórroga con el de Adán Cáceres. Con todo han pedido prórroga. Entonces, ¿no estaba tan bien blindado el expediente si estamos teniendo otras situaciones? Y otra cosa es también que muchos de esos imputados han devuelto dinero. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo tú vas a devolver dinero si tú no te sientes realmente comprometido? O que esa acusación tenga algún valor de verdad, de veracidad, que sea una cosa... Y entonces, ¿qué lo han devuelto porque no lo han gastado, no lo invirtieron? No tenían caso. Porque hay negociaciones que... ¿Pagan devolver 100 millones? No, y un coronel, un coronel que también está... Familia, el coronel familia. Sí, en el caso de... En el caso donde está... Bueno, pagando. Sí. En el... Es decir que... Entonces, si tú tienes 10 millones porque tú no lo has invertido, tú no tienes caso. No, y no solamente eso. Sino que esas negociaciones se hacen... Es como cuando tú vas a donde un dentista y te dice, mira, hay tres planes, A, B, C. Entonces, tú ni quieres el A, ni quieres el B, ni quieres el C. Entonces lo que hacen es que vamos a ceder en el A para hacer el B. Y vamos a ceder en el C para poder completar el B. ¿Me entiendes? Es decir, tú puedes hacer este tiempo y da tantos millones. No, yo puedo hacer este tiempo, sí, pero no puedo de esa cantidad de millones. Y ahí vienen esas negociaciones. Entonces, cuando viene a ver todo se vuelve, sale agua. Esa gente está mandando una mala señal de que roba mucho, búscate abogado, hay un mínimo de tiempo preso, después todo queda igual. Tú sabes que allá del que tiene dos pesos es un licenciado y una vez le dan un título. Un don, un don. Sí, y un don, pero un don con toda la categoría. Porque a veces tú le dices... Sí, pero el problema es, Mota, que este gobierno se llenó la boca de que la corrupción estaba, era su punta de lanza. Que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción del pasado, la corrupción del pasado. Pusieron un ministerio independiente, entre comillas. Y mira lo que está pasando. No hay ni uno y vamos ya por los cuatro años. Bueno, el único que salió condenado fue el de la lotería. Pero el presidente dijo que en ese caso no se lastimó el dinero del erario. No, porque sí, porque lo que pagaron fueron los banqueros, que el gobierno no tiene nada que ver con eso. Pero yo creo que hay que corregir esa señal con relación al comportamiento del ministerio público. O están brindados o no están brindados esos expedientes. ¿Qué está pasando en la justicia? De que esta gente está saliendo. Ok, siempre se ha dicho que Danilo Medina, al igual que Lionel Fernández, buscaron una justicia cómoda para estar blindado sobre los casos de él. Se dice que en la reunión provincial, específicamente en Montecristo, que sostuvieron Danilo Medina y la magistrada Jenny Berenice, dentro de las acusaciones que se hicieron, es que tú lo, tú lo, como dicen, tú lo metes preso, pero yo lo suelto. También hay otra versión, que hay mis, que me dicen que Danilo lo que dijo fue haga su trabajo. Pero tú sabes que el morbo prevalece más que quizás esa expresión, tú sabes. Porque fíjate que ahora, como yo te digo, se dice que hubo un acuerdo cuando asistieron tanto Danilo Medina como el presidente Luis Abinader al sepelio de la madre del alcalde José Montaz de San Cristóbal. Y también se dice que hubo un acuerdo entre Danilo Medina y Jenny Berenice. Hay otros también que se ha comentado de que Danilo Medina tiene un gran padrino que es Hipólito Mejía y que inclusive se ha dicho, se ha dicho, sí, se ha dicho que el mismo presidente tiene su espinita con Danilo Medina porque tú sabes que la familia del presidente tiene una fábrica de cemento, que es la PANAN. Entonces Danilo no... No, PANAN es de otra persona. Perdón, digo, tiene una fábrica de cemento, no la PANAN. Entonces, sí, en ese sentido, acuérdate que hubo también algunos inconvenientes con relación a la materia prima de la fabricación que no fueron muy favorecidas en el gobierno de Danilo Medina. Es decir, hay muchos comentarios, muchos comentarios que fortalecen de una u otra manera el morbo y el rumor público. Ahora que como rumor, como comentario, como especulaciones, uno no puede justificar nada. Pero de que el morbo está a cientos por mil, eso no podemos evitarlo. Y el rumor corre más que la verdad. La fábrica de la familia Luisa Minader es CEME. CEME. Es la fábrica de la familia. Digo, su versión... Sí, la... Correcto, correcto. Porque hay muchas... CEME es una marca internacional. Pero para la República Dominicana la representa la familia Binader. Vamos a la pausa y regresamos de nuevo. CEME. ¡Gracias! Uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar por aquí ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Éxito total Así podemos definir Navidad para el Pueblo de Canal América Con la participación artística del Tenaz del Merengue Johnny Williams Luis La Fama Feli Cumbé Joseph Filling Rafael Monte como Balbuena Y Eddie Carr Gracias a nuestros presentadores Adalberto Grullón Rafael Bombabrito El Toro One Way Bonaerge Linares Y Francisco Roa Propietario de New York City TV Gracias a Darío Colomé por su colaboración en el evento Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Al público asistente Y al público televidente Que participó en nuestros concursos Los premios faltantes por regalar Serán dados en la hora del swing Este viernes 22 de diciembre A partir de las 8 de la noche Y en la vellonera El sábado 23 de diciembre A partir de las 7 de la noche Así que atento Para que ganes con Canal América Canal América Canal 1014 de Optimum Un canal de grandes ligas Familia, familia Aquí estoy Su amigo, su hermano Su doctor Yomar Polanco Candidato a diputado Por el Partido Revolucionario Dominicano Estoy aquí Con mucha sinceridad Como siempre lo he hecho Para desearle un feliz Una feliz Navidad Un próspero año 2024 Lleno de cosas buenas y bellas De cosas buenas y bellas Tantas como ustedes merecen Tantas como nosotros somos Bendiciones hoy, mañana y siempre Y que Dios siempre esté con nosotros Recordemos siempre amar a Dios Sobre todo la cosa Y a tu prójimo como a ti mismo Felicidades, bendiciones Próspero 2024 Las vacunas actualizadas Contra el COVID-19 y la gripe Se recomiendan a todas las personas A partir de los 6 meses Especialmente si tienes 65 años o más Tienes una enfermedad preexistente Como asma, diabetes o cardiopatías O estás embarazada Las vacunas refuerzan tu protección Contra las variantes actuales Mantén tu seguridad y la de los tuyos Y cualquiera que sea tu motivo Vacunate esta temporada Llama a tu médico o al 311 O visita nweisi.gov Diagonal COVID Vaccine Nuestros embutidos saben la tradición Saben compartir Saben la calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Cita Número Cita Número Saben a nosotros Juanche, dime a ver Oh, tranquilo Aquí viene lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi célula A empadronarme ¿Empadrono qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos de RD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá Sabroso Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera Vamos Julia Busca tu célula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Éxito total Así podemos definir Navidad para el pueblo De Canal América Con la participación artística Del Tenaz del Merengue Johnny Williams Luis La Fama Feli Jumbe Joseph Filling Rafael Monte Como Balbuena Y Eddie Carr Gracias a nuestros presentadores Adalberto Grullón Rafael Bombabrito El Toro One Way Bonaerge Linares Y Francisco Roa Propietario De New York City TV Gracias a Darío Colomé Por su colaboración En el evento Queremos agradecer A nuestros patrocinadores Al público asistente Y al público televidente Que participó En nuestros concursos Los premios Faltantes por regalar Serán dados En la hora del swing Este viernes 22 de diciembre A partir de las 8 de la noche Y en la vellonera El sábado 23 de diciembre A partir de las 7 de la noche Así que Atento Para que ganes Con Canal América Canal América Canal 1014 de Optimum Un canal De grandes ligas Esperen un momentico Que el señor Jorge Rodríguez Viene a República Dominicana Yo tengo que hacerle todo Cuando yo voy a Nueva York Él es que me hace todo A mí Por eso Son los amigos Señores Yo lo sé Señor Motos Pero estos partidos Todos Están gritando Alante En estos días Ustedes vieron Que el partido De la fuerza del pueblo Estaba gritando Que ya llegaron Unos hack Y que para La elección Y ayer Un comunicado Que el señor director Va a poner en pantalla El PRM Se fue Alante Y que Ya La oposición Quiere Desacreditar El gobierno Es mentira Paliza Que estas son Las navidades Más malas Que ha tenido La República Dominicana En los últimos años Es mentira Paliza Que el dólar Hoy amaneció 58 Es mentira Paliza De De que La delincuencia No está arropando Entonces No vengan Ponerse alante Que quieren Desacreditar El gobierno Porque Es Es lo que Estamos viendo Es lo que Estamos Es lo que Se dice Y no Es la oposición Es el pueblo Completo Así que El pueblo Dominicano Si tiene memoria Pero ahora Si tenemos memoria Porque Hacía mucho Que el pueblo Dominicano No pasaba Una navidad Como la está pasando En este momento Y los precios Se sabe Cuanto es Según el propio Banco Central Una cena De navidad El próximo domingo Para tres personas 33 mil pesos Entonces Estos partidos Mota Se están yendo Alante Todo El pueblo En la fuerza Del pueblo Ya dicen Que hay unos Jaques Ya están Gritando Ahorita Dicen Que hay Un Un Juego Ritmo Jueve Leonero Ahorita Con Juego Ritmo No Me Embrome No Me Embrome Y así Que los partidos Vamos Gracias Dios Que el Presidente Y los Y los Demás Los demás Que están En el En el Cuadro Político Dicen que van A tomar Un Una pausa Hoy Navideña Hasta enero Ojalá Y sea verdad Y no dejen Gozar La navidad En la casa Sin un chele Pero por favor Ni que la fuerza Del pueblo Estén bromando Ni que el gobierno Ten esto Ni que a ver A ver si uno Descansa Hasta enero Porque Dios mío Fíjate Fíjate Cartagena Hay Decían que Hay Tres cosas Que los Dominicanos No pueden Obviar Que La pelota La política Y la música En el En el Entiéndase El merengue Ya la pelota Yo no estoy Bueno Si imagínate Pero Creo que El hecho De que Haya una Pausa Porque no Podemos Vivir Es decir Tú sabes Que la Cultura Política Es Que Hoy Gana El partido El partido Y el Presidente Tal Y al Otro Día Los Aspirantes Para Cuatro Años Posterior Comienzan a Hacer Campaña O En el Caso De El 17 De Agosto Del 2024 Yo estamos En campaña P28 Por eso Que te digo Y si el Presidente Empieza A reelegirse Estamos hablando De manera Entendible ¿Verdad? Entonces Sí Sí Figurada Entonces ¿Qué pasa? Que Vivimos En una Eterna Campaña Y Los Partidos Políticos Fíjate Que allá Hay una Cantidad De Partidos Políticos Y otros Que están En agenda Para ser Aprobados Tanto Porque Sean organizaciones Oye Sean organizaciones No En total 42 Si vamos Por organizaciones Vamos por Movimiento Todo Tiene Un sentido Político Porque El concepto De la Junta Central Electoral A buscar Dinero Porque Ahí hay Un financiamiento ¿Verdad? Ellos no son Duarteanos Ni son Patriotas Ellos lo que Andan buscando Es su Dinero Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos esos Partidos Son partidos Del sistema Son Clientelistas Y No podemos Seguir En este De peñadero De tantos Partidos Políticos De tantos Reconocimientos Para ello Hacer No fortalecer La democracia Sino es Para lucrarse De la democracia Es decir Entonces Aparentemente Fortalecen El sistema Democrático Pero al mismo Tiempo Los sangran Son Sanguijuelas ¿Qué ocurre Con esto? Que esa pausa Es necesaria Porque no podemos Ya a final de año Siempre Se ha hablado De 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 la famosa Pausa Política En A final de año Específicamente En el mes De diciembre Pero La gente Entiende Que estamos En campaña Electoral Ahora vienen Las elecciones Municipales Y eso Indiscutiblemente Nadie quiere ceder Terreno Políticamente Hablando Yo creo Que a pesar Yo de paso Es un mes Que tenemos Para la elección Es un mes Correcto Claro A pesar A pesar De que No se quiere Es decir Entender eso Entonces La fuerza De Como dicen La fuerza De los intereses Políticos Ha hecho Que este diciembre Prácticamente Estemos Invadido Políticamente Y La promoción Política No cede A pesar Del llamado Que han hecho Tanto El presidente Ayer Cuando le entrevistaron Que iba a abordar Su vehículo Como otros líderes Políticos Y Como dicen También Personas De la sociedad Civil Los intereses Políticos Parece Que no van A ceder Y se va Va a mantener Ese horno Político Ojalá Que por lo menos Tengamos Tanto A partir Del 24 Hasta El día De reyes Un respiro De que la política Haga una pausa Porque el pueblo También necesita Oxigenar Oír Otra cosa Que no sean Tantas denuncias Porque todas Todas las denuncias Que se hacen Y todos Los reclamos Tienen Como dicen En Pachagua El pueblo Porque son De manera Negativa El presidente Dice Que allá Siempre Ha habido El reclamo Con relación A la electricidad Con reclamo A los altos precios Del costo De la canata Familiar Frente al Desempreo La denuncia Constante En cuanto A la A la corrupción En cuanto A la educación En cuanto A la salud Es decir Todos esos temas Que son básicos Y que forman Parte del aparato Gubernamental Siempre Están llenos De quejas Hace más De 30 años Y que siempre Las quejas Son las mismas Usted ve En los reportajes Que hacen los noticieros Una serie De gente De los 90 Claro Los caminos Vecinales Que no tienen Agua Que cuando llueve Se le inunda La casa Y pierden Todo Es decir Eso ha sido El ABC De los últimos 30 años Entonces Nada de esas cosas Son nuevas Ahora Que pasa Que lo politizan Con esa miseria Con esas necesidades Del pueblo Los políticos Se montan En esa ola Entonces En base a eso Hacen su campaña electoral Viene un empleo Leónel Duró 12 años ¿Cuál problema básico En esos 12 años Leónel Es decir Pudo Resolvió Pudo solucionar De esos problemas básicos Al país Nada ¿Verdad? En ese mismo tenor Yo digo porque fue El que más ha durado De los aspirantes A la presidencia De la república ¿Verdad? Después vino Leónel Después vino Danilo Ocho años más ¿Cuál problema solucionó? Porque diríamos Bueno Han hecho Túneles Han hecho elevados Han hecho metros Pero eso no ha solucionado El tránsito La viabilidad Hoy cada día El tránsito La queja Es mayor Entonces Es decir El Ok Dirían Bueno Pero no había nada Que sería peor Si no lo hiciera Porque aún haciendo eso Los problemas No se han solucionado Entonces Es lamentable Que las necesidades Del pueblo Los problemas Del pueblo Sean políticamente Tratados Para conseguir votos Para hacer Promesas Falsas Para hacer promesas Políticas Que saben Que no se van a cumplir Cada candidato Lleva un programa De gobierno Los programas De gobierno De República Dominicana Deben de ir A Guides ¿Por qué? Porque son Joyas Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Vamos a hacer esto Tenemos La solución La solución Para todo Entonces Cuando llegan Al poder La solución Se evapora Los compromisos Desaparece Y fíjate Y fíjate Usted está Sentado En la fila De afileres Que de silla afuera Sí Porque una cosa Es el candidato Y otra cosa Es el presidente ¿Me entiendes? Fíjate Inclusive Que lo que hacen Campaña En su gran mayoría No son los que Gobiernan Al país Luego Gobiernan Aquellos que no Hacen campaña ¿Me entiendes? Porque Regularmente El presidente Gobierna Con las personas Que no hacen Campaña Que son Entre comillas Los amigos Del presidente Y la élite De los partidos ¿Me entiendes? Pero lo que guaya Lo que guaya La yuca Que busca La gente Y lo que Como dicen Pierde la suela De los zapatos Y lo que tienen El contacto Con el pueblo Y a quien le exigen Eso lo que consiguen Es Las gallitas ¿Me entiendes? Y entonces Ahí vienen Los descontentos Ojalá Que la política En el porvenir Venga Con mejores Alternativas Con mejores Opciones Y que las necesidades Del pueblo No sean No se conviertan En necesidades Políticas Y después Cuando se llega A la presidencia Esas necesidades Desaparecen O se hacen Aguaje ¿Me entiendes? Es decir Porque sabemos Que el pueblo Tiene muchas necesidades Y que un país Donde la corrupción Está por encima De un 30 Un 35 Por ciento Usted Usted no puede Esperar Mucho Y entonces Eso es lo que Hay que controlar Porque peor Que la corrupción Cartagena Amigos televidentes Es la impunidad ¿Qué ocurre aquí? Eso es lo peor El peor pecado Porque un ejemplo Aquí Yo no Aquí Un ejemplo Dice Aquí en Nueva York O en cualquier parte De los Estados Unidos No, yo no me voy En rojo Al menos Al menos De que no sea Una persona Desaprensiva Porque hay un régimen De consecuencias Hay un régimen De consecuencias O cuando viene A ver Aquí Yo hago Tal o cual Desarreglo Y cuando me agarran Me meten años Que yo entro Como dicen En joven Y salgo Bien o si salgo Entonces ¿Por qué? Porque hay un régimen De consecuencias Y que se aplica La ley No importa A quien Mira un ejemplo Ahí está Trump Pataleando Un expresidente Un expresidente De la república Ahora no se sabe Ahora no se sabe Entonces Mira el caso Del supremo De Colorado ¿Verdad? Que ha fallado En contra De decir Lo he expulsado De que la primaria De él no No participe En la primaria De Colorado Que es una Uno de los estados Más importantes Donde se celebran Que tiene Claro Entonces Pero Ocurriría eso En la República Dominicana Donde allí Prevalece el amiguismo La componenda Hoy yo estoy Aquí en el poder Pero mañana Yo salgo del poder Y tú puedes castigarme Hoy yo soy el látigo Mañana tú puedes Ser la espalda Entonces En ese nivel Clientelar De amiguismo De componenda Antes se hablaba Acuérdate De la componenda De los aposentos Los cuartos fríos Pero Como la dinámica La dinámica Hoy De las redes Ha hecho De que Muchos secretos De la política Y mucho Porque Si son 12 millones De habitantes República Dominicana Más o menos Es estimado Hay 12 Comunicadores 12 periodistas Porque allí Todo el mundo Tiene un celular Y más Y más con la red Y más con la red Correcto Entonces Se usa Las redes Para denunciar eso Ok Que a veces Se abusa Y se dañan Horras Se dañan Se afectan La moral De una familia O de una persona Entonces Correcto Eso es dañino Pero en cuanto A la otra parte Déjame una pausa Déjame una pausa Que tengo que hacerla Que me están diciendo Los muchachos Vamos a ver La segunda pausa Y regresemos en breve Juanche Dime a ver Oh tranquilo Aquí en lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa Pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi célula A empadronarme ¿Empadron qué? ¿Y qué es eso? Mira hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos De ARD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá Sabroso Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar Vamos Julia Busca tu célula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Familia, familia Aquí estoy Su amigo y hermano Su doctor Yomar Polanco Candidato a diputado De Arturamar Por el Partido Revolucionario Dominicano Estoy aquí Con mucha sinceridad Como siempre lo he hecho Para desearle un feliz Una feliz Navidad Un próspero año 2024 Llego de cosas buenas Y bellas De cosas buenas y bellas Tantas como ustedes merecen Tantas como nosotros somos Bendiciones hoy, mañana y siempre Y que Dios siempre esté con nosotros Recordemos siempre Amar a Dios sobre toda la cosa Y a tu prójimo Como a ti mismo Felicidades Bendiciones Próspero 2024 Las vacunas actualizadas Contra el COVID-19 Y la gripe Se recomiendan A todas las personas A partir de los 6 meses Especialmente Si tienes 65 años O más Tienes una enfermedad Preexistente Como asma Diabetes O cardiopatías O estás embarazada Las vacunas Refuerzan tu protección Contra las variantes actuales Mantén tu seguridad Y la de los tuyos Y cualquiera que sea Tu motivo Vacunate esta temporada Llama a tu médico O al 311 O visita En weisi.gov Diagonal COVID-vaccine Nuestros embutidos Saben la traducción Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Saben a nosotros Éxito total Así podemos definir Navidad pa'l pueblo De Canal América Con la participación Artística Del Tenaz del Merengue Johnny Williams Luis La Fama Feli Cumbé Joseph Filling Rafael Monte Como Balbuena Y Eddie Carr Gracias a nuestros presentadores Adalberto Grullón Rafael Bombabrito El Toro Juan Huey Bonaerge Linares Y Francisco Roa Propietario De New York City TV Gracias a Darío Colomé Por su colaboración En el evento Queremos agradecer A nuestros patrocinadores Al público asistente Y al público televidente Que participó En nuestros concursos Los premios faltantes Por regalar Serán dados En la hora del swing Este viernes 22 de diciembre A partir de las 8 de la noche Y en la veillonera El sábado 23 de diciembre A partir de las 7 de la noche Así que Atento Para que ganes Con Canal América Canal América Canal 1014 De Optimum Un canal De Grandes Ligas ¿Quieres irme a ver? Oh, tranquilo Aquí viene lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi célula A empadronarme ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos De ARD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera ¡Vamos! Julia Busca tu célula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Este programa Va a haber que ponerlo Dos horas Porque una no está dando No me da el tiempo Se me quedó Que yo quería comentar Con usted Sobre las declaraciones Del juez Alejandro Vargas Eso es que duró Un programa entero Analizando eso Lo que Bueno El hombre Tronó por los 400 El magistrado Tronó por los 411 Como tú dices Eso Es importante Buscarle Diferentes aritas Porque eso tiene Muchas interpretaciones Es verdad que Miriam Germán Metió gente ahí Metió al número de ella Y al asistente Pero más que lo de Miriam Germán Él también entiende La presión que ejercen Extrapoderes Tanto Nacionales Como Internacionales Y entonces Por eso es que él habla De que No Es decir Hay que Permitar No se puede permitir No De que no hipotequen Porque esa es la palabra Clave Que no Que el país No sea hipotecado ¿Me entiendes? Es decir Eso tiene Como te digo Diferentes vertientes Diferente Diferente lectura Y que Necesita De un análisis Mucho más amplio Para interpretar Los conceptos De que De lo que Expresó el magistrado Y lo hizo Convencido De lo que Estaba diciendo Y lo Y fue de una manera Tan responsable Porque de verdad Que el magistrado Vargas Tiene un legado De respeto De moralidad De capacidad Porque es el único Magistrado O el único juez Cuando ejercía Es decir Fuera Antes de estar En el tribunal Constitucional No Que se da el lujo De andar Hasta sin guardaespaldas Porque cuando Él condena Es decir Él condena A alguien Él explica Por qué Lo está haciendo Es decir No solamente Yo te condené 10 años 15 años Si no Te estoy dando Esta condena Porque tú Hiciste esto Y esto Y esto Y esto Entonces Yo entiendo Que por eso Él se da el lujo De hoy Poder caminar A las calles De República Dominicana Y hablar De la forma En que habla Y decir Lo que dice Bueno yo creo Que sí Vamos a desearle Buena cena Y que El domingo Aprovechen Esa cena De noche buena E invitarlo Para que esté Con nosotros A partir de las 4 de la tarde El próximo domingo Y el martes Sí, claro Con piquis y piquis Bye bye Bueno Buena cena Buena cena Buena cena Gracias por ver el video.